versículo 23 y versículo 24 Dios bendiga la vida en nuestro hermano Alejandro que por ahí sin duda alguna está escuchando y las transmisiones en vivo vuelvo y repito Salmos capítulo 31 versículo 23 y versículo 24 y a su letra leemos bajo la guianza del Padre Hijo y Espíritu Santo dice Amá Jehová todos vosotros sus santos a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestros corazones quiero que repita juntamente conmigo todos y tome aliento vuestros corazones regálale palmas a Dios en esta noche siéntese papayito quiero meditar bajo el tema y es para todos los hermanos hermanas amigos jóvenes pastores y evangelistas quiero meditar bajo el tema cuando hagas algo para Dios no esperes que te diga ánimo felicidades calidad porque no va a haber felicidades calidad porque no va a haber los que han tenido ministerio los que Dios ha dado el privilegio de tener un don en el ministerio hermano ellos me han de entender amén hay una curiosidad en el evangelio cuál es la curiosidad hermano Eusebio la curiosidad es que cuando tú te metes a buscar a Dios el enemigo también te busca inténtalo y me vas a contar ayuna una semana en seco y tenlo por seguro que viene enfermedad viene lucha viene problema pero de que viene viene y es por eso que la gente no le gusta buscar a Dios la gente se ha conformado en un modernismo hermano de que el Señor hermano se le ha puesto en el corazón bendecirnos a cada uno por nosotros pero que hace la gente dice Señor bendíceme lunes bendíceme martes bendíceme miércoles bendíceme jueves y comienza a pensar el mes y el año de bendición amén pero que pasa cuando viene una crítica a nuestras vidas que pasa ah no no hubo bendición Señor porque todo el tiempo me va mal porque no me sale bien como usted lo quiere papá Señor pero si yo oro pero si yo ayuno si yo persevero soy tu sierva soy tu siervo Señor no tienes que pagarme así hay una historia que a mí me gusta y la historia dice que Satanás le pidió permiso al Señor a Pedro para zarandiarlo como trigo y Jehová y Jehová le dice a este hombre papaito lindo de mi alma pero yo he rogado al Padre que tu fe no vaya a disminuir que precioso cuando alguien hable mal de tus espaldas decirle al Señor gracias porque voy avanzando amén me voy a bajar hermanos para que usted me pueda ver voy a traer mi teléfono por acá porque 15 minutos y nos vamos hermano que yo tengo que viajar todavía quiero que te vayas a tu casa con este mensaje está muy precioso hay personas que han trabajado en el ministerio hermano hay personas que son buenos para cantar son buenos para predicar son buenos para evangelizar pero que pasa cuando viene una murmuración que pasa cuando viene un chisme que pasa cuando viene una crítica los siervos y las siervas se han desanimado y debe de ser de contrario porque usted en lugar de ganar alma es obvio que lo van a criticar es obvio que lo van a pisiotar es obvio que le van a envidiar es obvio que lo van a señalar pero hay victoria en nuestro Creador y a su nombre yo quiero que le toques al hombre al hermano dígale hazme lo que quieras pero continúo ven si me vas a quitar mi mano hazlo papayito porque tengo una mano izquierda que sana amén si me vas a criticar hazlo que estoy en vida porque muerto no te quiero ver que me lleves flores la gente se acostumbra a llevar café el mejor regalo el mejor azúcar el mejor esto cuando la persona está en caja es ahí hermano que lo dejamos descansar y cuando están tres metros bajo tierra lo vuelven a señalar ay es que la hermana era tremenda que bueno que se haya muerto no deja descansar a la muerta hasta cuando ya tras tres metros bajo tierra la gente le gusta criticar la gente le gusta señalar la gente le gusta de poder de más y poder de menos pero más no sabe usted si esa persona que dejó de vestir hermano el Señor le está dando un galardón más grande que el de usted hay gozo en guarima hay gozo o no hay gozo yo por eso le digo a la gente hazme lo que quieras me vas a desanimar porque soy humano soy de carne también me voy a desanimar pero yo sé que cuando esto pase hay una alabanza que dice después de la tormenta viene la calma viene la paz uy papá viene bendición del norte viene bendición del sur viene bendición de allá viene bendición de allá pero tienes que pasar lucha tienes que pasar prueba tienes que pasar tantas cosas para que reciba lo que Dios te quiere entregar yo quiero que levanten su mano las personas que se han desanimado y han dicho ya no quiero más hay gente que a la una, dos de la mañana le están clamando al Señor escúchame yo cuando hago mi oración a la una, dos de la mañana yo le digo Señor yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de tu poder yo quiero más de tu poder cuando yo me levanto a las seis de la mañana no hay para comer y yo diciéndole al Señor quiero más de tu presencia usted no ha pasado hermano por un desierto que no va a haber ni para el pescado ni para el chauvin ni para el caldo de filete no va a haber vamos va a haber pasar momentos de que no va a haber esto mire cuando usted busque más de Dios cuando usted le dice papá te amo te quiero mi capitán te adoro úsame también viene lucha para nuestra vida pero cuando usted pasa eso la bendición caerá sobre tu vida y no va a ser una dos tres no no va a ser millones de bendición pero solamente la Biblia dice que solamente los valientes solamente los valientes y los que son cobardes se van a quedar ahí yo por eso te quiero dar este mensaje Dios si llamó para ser una mujer valiente aunque no ya se te cayó tus plaquitas mamaita continúa aunque ya te salió un pedacito de cana aquí dale con todo aunque con una enfermedad con que tú camines así con valencia pero dale demuestra que sí se puede porque cuando tenemos a Dios todo es posible Amén Amén todo es posible pero la gente quiere una ocasión me llamo una hermana como me buscan las hermanos y hermanas hasta la radio me van a buscar la gente yo soy muy regañón y soy muy estricto hermano te voy a bendecir el mal el ser no te estoy pidiendo tu ofenda le digo es que yo quiero que usted me hable si quieres que Dios te hable métete con el Señor porque yo te podré fallar pero mi padre no te va a fallar me fui a visitar una hermana en cabina de radio y me dice ella ya fui a la colomba fui a cuatepeque fui al tumbador y regresé por allá y termino con usted me dice porque he pasado varios siervos y cada siervo me dice el Señor te va a bendecir el Señor te va a prosperar y el Señor te va a entregar esto ay hermanos y yo le dije entonces usted no es adoradora en el Señor usted es perseguidor de hombres a sacar misión que exhalé cuando le dije se lo metió la mujer para qué le dije así le hubiera hablado bien me hubiera ido con mis cien que exhalé hasta hubiera comido yo mi papa pero ese no es el compromiso del siervo cuál es el compromiso del siervo hablar bien cuando se debe y callar cuando Dios diga ven esta persona quería saber su nombre y apellido lo que hacía lo que no hacía yo le dije mamita linda discúlpame soy un siervo Dios me utiliza pero Dios no te va no me va a utilizar porque tú quieres que yo te hable discúlpame tanto que me costó para que ustedes me echen a perder el asunto sienten a sus niños papá porque yo cuando llevo mis niños se me sientan los niños yo tengo dos hijos uno de siete y uno de cinco una niña de cinco mi parejita le digo a mis hijos cuando vaya a la iglesia un error me vas a conocer que soy tu papá en casa nada más le pego la mirada me lo apagas en la casa y se quedan quieto así habló con su papá a sus hijos estábamos en donde donde la hermana me decía yo quiero que Dios me hable y yo le dije mamita linda Dios no puede hablarte así tú sabes muy bien cómo estás tú sabes muy bien cómo caminas con el Señor sabes lo que Dios me muestra en tu vida le dije que tienes una lengua larga no cambias tu vocabulario y dices groserías le dije y hermano y usted como sabe y Dios quiere que Dios te hable mamá con eso Ischamit se me fue la mujer de la cabina y ya no regresa sin misión que sabes y se fue oye es que por eso la gente se ha acostumbrado bendíceme Jesús úsame papá bendíceme pero cuando hay luchas se ponen a renegar usted cuando hay prueba y enfermedad Señor porque me tienes castigado Dios no te castiga sino que Dios te hace pasar por un desierto te van a sacudir como el trigo papá mamaita pero cuando te sacudan aguantate también porque va a haber llantos va a haber lágrimas y solamente los valientes que soporten hermanos sigamos adelante mi hermano pastor tiene un programa arreglado dos horas de programación pagando 500 quexales al mes usted cree que el enemigo no lo está aviando jamás que se descuide me va a contar nosotros tenemos cinco programas radiales pagando dos mil quexales al mes de donde pagamos no pagamos nosotros Dios es el que prohíbe el enemigo me está viendo ya tengo dos amenazas de muerte me dijeron a donde quiere que te vamos a matar si que si estás predicando en la radio yo le decía a mi esposa ya comenzó con la primera amenaza que vamos a hacer mija me salgo o sigo mi esposa me dice síguele síguele porque estoy seguro que si te van a amenazar con pistola no va a salir ninguna bala porque Dios está contigo no sé si le da palmas a Dios en esta noche por eso te vengo a animar siervo siervo pastor evangelista te humillaron te utilizaron te señalaron te dijeron no sirves hasta tu propia iglesia nos han criticado la gente que le damos de comer no son más lo que nos hace de menos amén amén hay luchas donde quiera hermanos hay luchas donde quiera que la gente no quiere continuar en el evangelio y sabe usted cuál es el arma de satanás que usa alguien que me de adivinen el arma que satanás usa alguien que no le viene sabe usted cuál es el arma que satanás usa ese desánimo cuánta gente hermano se comenzó a levantar una semana de orar a ver levanta su mano aquellos que oraban una semana a ver levanta su mano no sea no sea miedosito levanta su mano demuestre que sí usted era un hombre una mujer de guerra a ver levanta su mano aquella persona que ayunaba sus 3, 4, 5 días o tan siquiera un día de la semana pero lo hacía ahorita ahorita ya no sabe usted por qué porque satanás lo está desanimando satanás lo está usando bien iba usted hermano mi amorcito voy a ayunar el domingo ni el domingo ayunamos hermano cuando antes ayunábamos cuando antes comidíamos cuando antes hermano Dios nos bendecía y la gente ayuna cuando el doctor le dice vas a sacar este examen y te venís en ayunas si dice son obedientes lindos chulos ay hermano en serio voy para la capital de Guatemala voy en ayunas dijo aguantando hambre está papá por qué porque el doctor dijo ayuná porque para que salga limpio tus exámenes si dice uno cuando tuvo sano hermano cuando podía brincar a palpar cuando decía gloria a Dios no había ningún ayuno por eso el diablo le puso desánimo al siervo le puso desánimo a la sierva por eso no hay unción no hay poder no hay autoridad porque el diablo está ganando ventaja y yo le digo en esta noche levantémonos como guerreros y demostremos que el evangelio tiene que levantarse y a su nombre levántate a orar demuestra que así se puede deja que se burlan de ti si a Jesús lo pedrearon lo pegaron le decían tantas cosas pero él murió en la cruz del calvario por nuestra salvación y usted también soporte lo que venga para nuestras vidas dice gloria a Dios si van a vender pase rápido hermano por favor si no lo saco de una vez también si no me da mi ofrenda no me importa traje moto para irme pero la palabra es la palabra cuando es palabra cuando está en el canto hagan lo que usted quiera pero yo vine de Ciudad Hidalgo mojándome para darte esta palabra si porque otro día no vamos a venir porque tenemos muchas ocupaciones y hoy que estoy en vida aprovecha papá porque ayer dije así como voy hermano usted va a morir cualquier rato si no vamos a tardar por eso te digo por eso te digo en esa noche siervos siervas levántese amigos que me están escuchando amigos que un día Dios te dio un talento predicabas cantabas orabas sanabas por los enfermos y hoy ya no estás caído a ti te digo en esa noche levántate siempre he dicho mientras hay vida y esperanza podrás ser el borracho de Villaverde podrás ser el drogadicto del Villaverde a donde quiera acusar lo que el diablo te quiera decir pero en medio de ti Dios hizo grandes cosas Dios te va a restaurar Dios te va a levantar y Dios tiene un propósito sobre tu vida no crea usted que yo no era borracho borrachal era yo pero Dios tenía un plan más de alguno aquí era la bailarina hermano tipo para tomar pero Dios dijo no este es mío y lo es mío nadie lo toca eh yo quiero que te pongas de pies no predico mucho yo predico más en la radio 21 minutos se fue rápido quiero irme con esta palabra yo no sé como tú estás no soy para quien para señalarte para poderte juzgar no, 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 no tú sabes como estás con Dios la Biblia dice en David y Dios te va a dar fuerzas como el ánima no quiere tener fuerza usted no se me quede en un día sin culto papadito vaya porque si no el desánimo va a entrar y va a tardar unas semanas sin ir a la iglesia como entra el desánimo con un pocotón de ropa usted se pone a planchar pasó la hora ya no fue al culto desánimo cuidado papá mamaita es duro porque cuando la gente se quiera levantar le cuesta hay gente que se ha levantado y hay gente que no se ha podido levantar ciérrame tus ojos en esa noche dile Señor Señor es cierto esa palabra es cierto Señor he cometido errores me has dicho Señor que me echara ganas que le echara los kilos le echara esto le echara lo otro y no he sido obediente Señor perdóname dígale a papá pero este año tiene que ser diferente Dios te dio ministerio siervo sierva te van a desanimar te van a humillar te van a hacer llorar pero que si te van a dejar caer pero que sea pidiéndole al Señor padre donde están tus siervos papá donde está tu sierva padre amado Jesús padre Jesús hay alguien que quiera reconciliar en esta noche hay alguien en medio nuestro que quiera aceptar su palabra hay alguien que quiera decir hermano sabio yo quiero continuar quiero ser diferente quiero que Dios me use a mí me desanimar te pusieron llorar te señalaron te humillaron por eso estás caído ven a la presencia de Dios en esta noche ven 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 Dios te está llamando en esta noche no te de pena no te de vergüenza lo que diga la gente usted va a venir porque usted necesita la salvación en su vida y saca y saca en su vibración hay peso de gloria que va a descender en esta noche ven a él ven a él ven a él los espera mi buen salvador salvador Dios te está llamando ven a él ven a él ven a él los espera mi buen salvador no quieres cambiar si alguien si alguien no quisiera reconciliar hoy en esta noche esta palabra llega te lo pienso guardado en tu corazón que cuando pases un desierto no te me vayas a desanimar tampoco me vayas a tirar tu toalla continúa porque así Dios te va a bendecir ven a él ven a él los espera mi buen alguien que quiera sanidad venga usted que tiene una dolencia voy a orar por su vida porque ya nos vamos a ir Padre Jesús ahí donde están los hermanos con una dolencia sánalo Jesús el mejor de los doctores el mejor cirujano te puede curar te puede sanar él te dice voy a hacer el milagro sobre tu vida Dios dice voy a hacer ese milagro quiero que pasen todos por favor pase 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 que viene mi administración tenemos 25 minutos pasa pasa papayito si usted que va a pasar yo lo necesito lo sugiere hermano pastorado yo sé que Dios va a bendecir yo sé que Dios va a hacer algo sobre tu vida en esta noche venga 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 para acá porque viene mucha gente que viene venga más para acá frente hermanitos por favor yo no sé que le estás pidiendo a Dios pero así como te vas a ir a casa te vas a ir a gozo con el corazón siérrame tus ojos en esta noche usted que tiene ministerio concéntrate hoy concéntrate lo más que puede olvida lo que se quedó atrás concéntrate hoy que Dios te quiere entregar algo escúchame bien esto ahí está tu sanidad ahí está la bendición de Dios sobre tu vida créelo, 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 créelo oh Espíritu Santo algo se va a mover hoy se van a romper cadenas sobre tu vida se van a romper cadenas sobre tu vida y saca valla sana y ramanzo y me asoma y en la que viene administración sobrenatural sobre tu vida en esta noche recíbelo recíbelo más 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 si papá algo que Dios va a hacer en esta noche hoy se van a romper cadenas el Espíritu Santo lo va a hacer se mueve la mano de Dios en su palabra viva se mueve la mano de Dios en su palabra viva y déjalo que se mueva 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 se mueve la mano de Dios en su palabra viva dígalo se mueve la mano de Dios y déjalo que se mueva y déjalo que se mueva y déjalo que se mueva Créelo, ciérame tus ojos Y así se alaba, así se alaba el Hijo Así se alaba el Santo Espíritu de Dios Bien, bien, así se alaba el Padre Así se alaba el Hijo Así se alaba el Santo Espíritu de Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Créelo, créelo, créelo Sanida, 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 sanida Viene sanida Y llena, llena, llena Y llena, llena, llena Y llena, 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 viene Y viene, viene, viene Y viene, 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 y viene Y usame señor, y usame señor, y usame señor, y usame señor Y usame señor, y usame señor Y usame señor, y usame señor Se va la enfermedad, se va la hechicería Se va la enfermedad, se va la hechicería Mira, se va tu enfermedad, se va tu enfermedad Se mató enfermedad Ahora, 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 ahora Y viene sanidad Y viene sanidad Mira, 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 mira Y saca manso y brazoma Pero Viene, viene, viene Yo puedo ver sanidad sobre tu vida Y llena, 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 llena Llena, llena, llena Llena, llena, llena Y llena, mira, ahora Llena, llena, llena Llena, llena, llena Y llena, llena, llena Y llena, llena, llena Y más, más, más Y llena, llena, llena Créelo, 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 créelo Sí Viene, 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 viene Ahora Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Y ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Y en agua arriba Y en agua arriba, mira Y en agua arriba llename, llename, llename siiii ahí esta, ahí esta créelo, créelo, créelo vien a hacer loco Se rompe la escalera, se rompe la escalera, se rompe, ay santo Dios Se va la enfermedad, se va la hechicería, se va la enfermedad, se va la hechicería Y hiena, 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 y hiena Ahí está Créelo Ahí está Viene, 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 viene Mira, 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 mira Viene, mira, mira, mira Fuego Recímelo Vas Ahora, ahora, ahora Viene Ministerio para tu vida Viene Ministerio, viene Viene, viene Viene, viene, viene Viene Llena, llena, llena Llena te vas Si Ahí está, ahí está Créelo, créelo, créelo Espíritu Santo Hoy se rompe cadena Créelo, recéelo Ahí está Viene más, viene más, viene más Viene más, viene más, viene más Si Ya Llena me Señor 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 Llena me, llena me Llena me Créelo, créelo, créelo ¡Decíbelo! ¡Más! Ahí está tu salida Créelo, 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 créelo ¡Sí! Gracias te damos Jesús Finalizamos esta noche de campaña Bendice a los programadores Bendice a los padres A cada siervo, a cada sierva ¡En gran manera! ¡Amén! Gracias te damos Jesús Bendice Padre a tus siervos en esta noche Quiero que te vayas a tu casa con la unción de Dios Espíritu Santo Gracias Papá Bendice a la agrupación, a los integrantes Bendice a todos los padres de Villaverde, Guatemala Puedo ver una puerta que se te abre Papá Y Rabaya Sama Y Sacamanso Y Brazoma Puedo ver algo grande que viene para tu vida No va a pasar mucho tiempo No va a pasar mucho tiempo, dice Papá Pero una puerta grande, pero muy grande Como no te lo imaginas Hay algo que Dios tiene ya en sus manos Y Dios va ¡Ay Santo Dios! ¡Ira! ¡Vaya Sama! ¿Cómo es que Dios te está llenando en esta noche? Viene, se acerca pronto, se acerca Y Rabaya Sama Y Rabaya Sama ¡Ira! y